En la ciudad de Santiago hay un pueblo muy lejano Es San José de las Matas, mucha gente y buenos grados Cuando llegues a San Omar no te puedes olvidar Es un río y sus mujeres y un mensaje natural Ahí arriba en la sierra, si se escucha el acordeón La gente va a la fiesta y se empieza el vacilón Eso dice Juan Rodríguez y lo dice el corazón Que hay muchos perenqueros y galleros a montón Juan Rodríguez y lo dice Juan Rodríguez Al Señor del Cielo le quiero pedir Bendicia a San Omar y mi gente allí San José de las Matas, pueblo religioso De mi linda tierra me siento orgulloso El Cielo le quiero pedir Allá arriba en la sierra, si se escucha el acordeón La gente va a la fiesta y se empieza el vacilón Eso dice Juan Rodríguez y lo dice el corazón Que hay muchos perenqueros y galleros a montón ¡Antonio Herrera! El Boyol ¡Campora! ¡Woo! ¡Vamos a los hijos! ¡Patrón! En el medio agosto llega lo mejor A sus patronales más de Nueva York Ahora llega y no va, me dijo el patrón Vamos pa' la ceiba a seguir fiesto Y que hagan su diligencia Porque más van de lo que está viejo Los artistas T tweeted a saber si la calle Y... ¡Bien! ¡Bien! Pero que, pero que, pero que la primoya Toma, toma Bueno Oscar Guerrero Alessio Miel y Luis Corriere Roque Peralta Y hoy hay suerte más banda Que lo gocen a sus sobras Gente cabalijo Y los corrales Salomario Ya Pueblo de clima delicioso Eres tú, San José de las Matas Lugar de paz, alegría y reposo Son ellas, tus lindas mujeres Tu más hermoso adorno Que nos brindan miles placeres Al igual que tus paisajes hermosos De tus hombres El valor le dio un lugar en la historia Y cuenta la tradición Que en ella Acampó Bajo tu caoba Bajo tu caoba Eres tú, San José de las Matas Lugar de paz, alegría y reposo Por eso eres tú San José de las Matas San José de las Matas Lugar de paz, alegría y reposo Y reposo Lugar de paz, alegría y reposo Lugar de paz Lugar de paz, alegría y reposo Y assuming Hora de paz Chau Perdió Chau 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 Quavo Chau Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.